Hola, hola, ¿cómo están? Veo que ya se empiezan a conectar y estoy escribiendo el título para poder dejarlo fijado. Hoy día vamos a hablar de los mitos y verdades. Ahí estoy anotando, de las bebidas vegetales. Hola, nos saluda la Cinti Pame, de las bebidas vegetales. Hola, doctora. Hola, Rodrigo. Hola, Pri. La Pri y la Sole, las conozco. Ahí, la de la historia. Hola, doctora. La Jiménez Fuentes, también la conozco desde Canadá. Mito y verdades de las bebidas vegetales. Vamos a estar hablando con Sabor USA y Chile, que siempre me permite tener este espacio. Y con algo que conocí, que les quiero contar, que se llama Nuevo Agar, que me encantó porque trae, importa desde Estados Unidos, cosa directa acá, orgánica, más encima a todas las regiones. Cosa orgánica, vegana, sin gluten, sin azúcar. Ahí les voy a contar, pero mientras lo voy a dejar etiquetado y ahí los empiezo a saludar bien a todos. Estoy escribiendo el comentario para fijarlo abajo. Y hoy, ¿cómo va su día? Y hoy día, una locura. Me desperté a las 6 de la mañana y les prometo que no me había sentado, pero hasta ahora. Pero con toda la energía y con todas las pilas para hacer este video, porque es un tema que me encanta y me encanta tener la opción de estar compartiendo con ustedes. Ya, siempre se me pierden las banderitas para encontrar, así que voy a poner la banderita de Estados Unidos, pero para la próxima voy a buscar bien dónde está. Y ahí sí, vamos a hablar entonces mitos y verdades de las bebidas vegetales. Fija el comentario. Ya, ahora sí, ¿cómo están? Ahí se nos unió, se nos unieron, nos están saludando. Voy a tirar esto por acá abajo. Hola Cata, hola Paula Andrea, hola a todos. Les voy a contar un poco cómo va a funcionar hoy día, más o menos parecido a las otras veces. La idea es que yo les voy a contar un poquito de las bebidas vegetales y después ustedes también me pueden ir haciendo preguntas. También ya me mandaron varias preguntas en la cajita de preguntas que dejé en mi historia, así que también voy a ir respondiendo alguna de esas, pero la idea es que vayamos teniendo una conversación. A veces es difícil leer todos los comentarios, entonces de repente se me pasan o me dicen, pucha Cata, respóndeme esto, pero voy a tratar de responder la mayoría, pero de repente se pasan porque entre que voy hablando y van haciendo las preguntas, se pasan un poquito. Lo primero es las bebidas vegetales. Últimamente, bueno, ya hemos visto en los supermercados, por ejemplo, cada vez hay más, hay más opciones. Muchas veces me dicen, ¿por qué? La primera pregunta es, ¿por qué se les dice bebidas vegetales y no leches vegetales? La verdad es que como por definición, la única leche en sí, pues ya se escucha pollito, la única leche en sí, por la definición estricta, es la leche de la vaca. La que uno saca de la vaca, esa es la leche. Entonces, por ejemplo, la leche de otro animal tienen que incluso especificar leche de cabra, por ejemplo, leche de burra. Y en el caso de la avena, la almendra, el coco, el arroz, todas estas bebidas vegetales que no son ordeñadas desde ningún lado, no se les puede llamar leche porque no caen en esa categoría estricta y por eso se le llama bebida vegetal. Al final es un tema como de definición, pero igual cuando uno dice leche vegetal se entiende. Así que, pero como por cosas prácticas vamos a mencionarlas como bebidas vegetales y ahí se incorporan la mayoría que son, las más conocidas son almendra, avena, coco, arroz, yo creo que esas son las que más vamos a hablar. También les voy a enseñar al final más o menos rapidito y después se los puedo dejar anotados cómo hacer una casera, que también me lo preguntan harto y que la verdad es que es súper fácil, no necesitan tener máquinas ni nada, así que todo eso lo vamos a ir viendo y las preguntas que ustedes tengan. Y un tema muy importante que es el que siempre me dicen con que uno asocia la leche siempre, la leche de vaca, o sea, lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando alguien dice no tomo leche, la otra persona piensa al tiro, no tiene calcio. Solo asociamos en general esas cosas, como leche, calcio y se nos olvidan que hay otra fuente o que la podemos absorber desde otro lado. Entonces yo hoy día, por ejemplo, como la otra vez, me saca un resumen para que no se me olvide nada y les voy contando todas esas cositas. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien no toma leche, ¿necesita tomar calcio aparte? No, no necesariamente porque hay muchas otras fuentes de calcio y de verdad que hay muy buenas fuentes de calcio, lo que sí hay que ser ordenado en comerla durante los días y todos los días. ¿Cuáles son buenas fuentes de calcio? Lejos, la mejor, la semilla de amapola. Me van a decir, uy, pero semilla de amapola nunca he comido, pero tenemos otras opciones también. El sésamo es una excelente fuente de calcio y el sésamo se puede consumir. El sésamo como la semilla o el tahini, que es como esta pasta de sésamo, una súper buena opción. El tofu, el tofu firme, también en general tiene calcio, así que una muy buena opción. El cochayuyo tiene calcio, la chía tiene calcio, la almendra tiene calcio, el calique, una hoja verde, el brócoli tiene calcio. Entonces, la verdad es que si empezamos a beber, hay buenas fuentes de calcio. Y por ejemplo, comiéndose unas dos cucharadas de sésamo en el día, ya tenemos un súper aporte diario. Entonces, no es que uno se tenga que comer el paquete de almendra, el paquete de sésamo para alcanzar una dosis adecuada. Entonces, si uno está comiendo estas otras cosas durante el día, podemos suplirlo. Y además, muchas de las bebidas vegetales, vegetales, tienen una buena fuente de calcio. Ahí, como nos comenta Sabor USA Chile, hay bebidas vegetales americanas que ya vienen fortificadas, que lo vamos a hablar, y que no solo tiene, o sea, no solo tiene calcio, también son fortificadas con vitamina D, con vitamina A, con vitamina C, con antioxidantes. Entonces, la verdad, las bebidas vegetales fortificadas son una excelente opción para suplir ese calcio. Y además, los niveles de calcio que necesitamos no son una grande dosis, entonces lo alcanzamos súper bien. Y hay otra cosa que a mí siempre me gusta recalcarles, que algo me dicen ahí, he escuchado el cochayullo rallado como harina en vez de sal. ¿Sabes cómo lo hacía yo? Yo lo comí mucho tiempo así. Uno compra el cochayullo y lo mete al horno. Y va a empezar a sonar casi como que uno estuviera haciendo cabrita. La primera yo me asusté, porque se va como pa, 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 pa. Se ha dejado un rato, no me acuerdo exacto, voy a averiguar porque lo hacía con mi mamá. Y después que ya metimos ese cochayullo al horno, se saca y se mete a la licuadora y eso se puede usar como sal y es un súper buen aporte de calcio. Así que hay una muy buena intervención de la Pauli que nos comentaba que lo había escuchado. Y entonces, tenemos todas esas fuentes de calcio que, haciéndoles como un pequeño resumen, está la chía, está la amapola, está el sésamo, está el tofu, está el cochayullo, está el cayullo, está el cal, está el brócoli, está la almendra. La verdad es que la lista es una buena, buena lista de alimentos que tienen calcio. Y antes que se me vaya, Yanamarira Razabas también nos dice un buen comentario que nos dice, ojo con el azúcar. Y después les voy a mostrar algunas de las opciones, por ejemplo, esta, como comentaba ahí, sabor USA Chile. Esta es una marca americana que se importa a Chile, que es, siempre hay que fijarse, que diga, bueno, sin azúcar cuando son chilenas o unsweetened cuando son de Estados Unidos, por ejemplo, que significa sin azúcar. Eso es súper importante, mirar los ingredientes, por eso siempre hay que elegir buenas marcas. Ahí lo vamos a ver, esta yo la encontré en Nuevo Hogar, que vamos a tener premios con Nuevo Hogar y sabor USA Chile para que estén atentos cuando terminemos el vivo. Tienen que ir a ver las cuentas de Nuevo Hogar, tienen que ir a ver, sobre todo, la cuenta de sabor USA Chile, porque vamos a tener concurso con tres ganadores con estos productos increíbles de Nuevo Hogar. Y no solo para Santiago, también para regiones, que es algo que me encanta, porque, como les comentaba, bueno, Nuevo Hogar que tiene cosas orgánicas, veganas, sin azúcar, sin gluten, lleva a todo Chile. Por eso yo quise pedir ahí, porque de repente dicen, pucha cata, pero todo lo que dijiste era para Santiago, pucha cata, acá no llega, hoy en región nunca. Y acá, en verdad, Nuevo Hogar, que es nhogar.cl, o después se los puedo anotar, pero arroba nhogar guión bajo, manda, lo trae a Estados Unidos a la puerta de tu casa en donde vivas en Chile. Entonces yo dije, ya, voy a decir esta vez esta tienda porque quiero que la conozcan, porque así es verdad que de repente uno se centra mucho en Santiago y Santiago sabemos que no es Chile. Así que, volviendo al tema de el calcio. Es súper importante tener un buen nivel de calcio, consumir calcio, pero saber que no solo está en la leche de la vaca, sino que lo podemos encontrar en muchas partes. Y es más importante que hay cosas que inhiben la absorción de calcio, porque de repente me dicen, o uno se preocupa mucho consumir calcio, pero no sabemos que hay muchas cosas que la inhiben. ¿Y cuáles son los principales inhibidores de la absorción de calcio? Una ingesta exagerada de proteína animal. Entonces cuando estamos haciendo, por ejemplo, dietas hiperproteicas, en cuanto a animales, por ejemplo, que mucha carne, mucho pollo, eso inhibe la absorción de calcio. Entonces hay que tener ojo porque puede que yo esté tomando leche, pero no la estoy absorbiendo bien. ¿Qué otra cosa inhibe la absorción de calcio? El café en exceso. Las bebidas, sabemos que, bueno, tratamos de no consumirlas casi nunca o cosas puntuales, el azúcar, el alcohol, el cigarro, el exceso de sal y la falta de ejercicio. O sea, todas las cosas que uno dice siempre como en salud y en bienestar y que pareciera que uno ya en la tera repitiéndolo, bueno, todas esas cosas también producen que el calcio se absorba menos. Entonces no solo tenemos que preocuparnos de consumir calcio y tener una buena fuente de calcio, sino que tenemos que preocuparnos además de tener una buena absorción de calcio y eso se logra llevando una vida más saludable, prefiriendo la mayoría de las veces el agua, no consumiendo azúcar o para cosas puntuales, pero no todos los días, cada rato, hacer un poquito de ejercicio, moverse y también tener unos buenos niveles de vitamina D, que lamentablemente yo creo que, no sé, 90% de la población debe tenerla baja, por lo menos los pacientes que veo yo, la mayoría la tienen muy bajita y un buen nivel de vitamina D, que la próxima vez que se hagan exámenes, pueden pedir al doctor que los vea, que les pida vitamina D o a la nutri que los vea y saber sus niveles, porque también se necesitan niveles óptimos de vitamina D para absorber bien el calcio. Entonces yo creo que eso es lo primero que yo quería aclarar, esas dos cosas, uno, por qué no se le puede llamar leche vegetal y se tiene que llamar bebida vegetal y segundo, saber que el tema del calcio se puede obtener de otro lado. Y uno diría, por qué han aparecido tantas opciones, por qué, qué pasa con la leche, qué pasa de malo con la leche, si todos cuando chicos tenemos ese recuerdo de tomar harta leche y quizás no habían otras opciones, por qué? Bueno, porque con el tiempo han ido apareciendo ciertas patologías como la alergia a la proteína de la leche de vaca o también intolerante a la lactosa, se ha asociado también el consumo de la leche de vaca a otras patologías que están en estudios, como por ejemplo diabetes tipo 1 o otras enfermedades autoinmunes, entonces se ha necesitado abrir este abanico y tener otras opciones. Entonces es muy importante que el mercado nos ofrezca más cosas y como uno está también pidiendo más, cada vez hay más opciones y eso es muy bueno porque la verdad es que hace un par de años era imposible encontrar, de hecho yo me compré hace como 8 años, siempre digo me compré y mi mamá me dice no te la compraste, yo te la regalé. Así que por si mi mamá está viendo, mi mamá como hace 7 años me regaló la mi mamá para hacer bebidas vegetales de forma más fácil y ahí era súper difícil encontrar alguna en el supermercado y ahora uno va y la verdad es que hay muchas opciones de... ¡Oh, Polito casi me bota la cámara! Hay muchas opciones en el mercado, entonces eso la verdad es que es súper bueno. A ver, voy a leer. Por acá mi hija es alérgica alimentaria y somos lactancia materna. Es que, o sea, como lactancia materna no hay. Pollito también, bien, Pollito ya se acerca a los 2 años y toma una leche, pero también la otra que toma es mía. O sea, la lactancia materna siempre va a ser nuestra prioridad, las mamás que puedan dar. Recordamos que también hay mamás que por distintos motivos no pueden y se entiende completamente, pero cuando uno puede dar, perfecto. Siempre va a ser, o sea, la leche materna lo es todo. Te da apego, te da sistema inmune, te da defensas, te da todo. Te da las proteínas que necesitas, te da lo que necesita un humano en el fondo porque él se lo está dando su propia mamá. Pero en los casos que no se puede, también hay otras opciones muy, muy buenas. Entonces, de repente las mamás que no pueden dar leche tienden a sentirse culpables o se tiene amigas como, oye, ¿por qué no le dio leche? Y la verdad es que si bien es excelente, hay formas de suplirle a las mamás que no puedan. Eso siempre me gusta aclararlo. Y, ¿crees que puede dejar el aire guardado? Sí, de todas formas. Y, ¿qué le iba a decir? Se me fue. Ah, bueno, han aparecido todas estas patologías o condiciones que hacen que el mercado necesite agrandarse y que nos dé otras opciones que no sean solo la leche de vaca. También ahora hay leche de cabra que de repente toman los que tienen una alergia a la proteína de vaca. Hay otra leche de burra que han aparecido también ahora. Y están todas estas bebidas vegetales que tenemos como opciones. Y mi hijo tomó hasta casi los 5 años, ¿viste? Mucho tiempo te pasaste. La Pauli Busto nos dice. Ahí estoy leyendo algunas indicaciones, pero es que tenemos hipotiroidismo. Ahí lo vamos a ir viendo todo. Y también las como grandes sociedades, ¿has visto? ¿Se acuerdan de esa típica pirámide como de recomendaciones nutricionales? Bueno, hay distintas como instituciones que tienen esa recomendación nutricional. Y por ejemplo, la de Harvard eliminó el tema de los lácteos, que antes era como un gran ítem, por también asociarse como, acá no es como para que sea alarme, pero en general el consumo excesivo de lácteos se ha asociado a algunos cánceres. El consumo también, por ejemplo, de lácteos tiene un gran impacto de leche de vaca. Tiene un gran, gran impacto en el medio ambiente, en la emisión de gases, en cuánta tierra se usa, en cuánta agua se usa. Entonces, por ejemplo, la recomendación de Canadá, que por ahí estaba la Jime, que es chilena que vive en Canadá, también disminuyó muchísimo el tema de los lácteos por cuidar el medio ambiente. Entonces, hay varios puntos que nos llevan a eso. Ay, alguien me está llamando, nos está viendo el vivo. Le vamos a rechazar. Estoy de nuevo. Me salió vivo. Alguien me estaba llamando, le corté y me apareció vivo en pausa. ¿Pero estoy ahí? ¿O no estoy ahí? A ver, ayúdenme respondiéndome si es que estamos bien o no. A ver, a ver. Sí, ya. Ahí me salvaron. Ya, sí. Como no veo ninguna respuesta, dije, no estoy. Ya, perfecto. Entonces, hay muchos motivos por los que uno puede preferir las bebidas vegetales. Puede ser algunos por salud, otros puede ser por el medio ambiente, otros puede ser porque decidieron ser veganos. Entonces, la verdad es que hay muchas opciones que te llevan a tomar estas bebidas vegetales. ¿Y cuáles son las bebidas vegetales más conocidas? Tenemos la de almendra, la de soya, que ha sido bien cuestionada y les voy a contar que la verdad es una muy, muy buena opción. La bebida de coco en general y la bebida de arroz. Una de las preguntas que más me hicieron cuando yo dejé acá el box de preguntas era ¿Cuál tiene un mejor aporte proteico? De repente me pego y ahí sí. ¿Cuál tiene un mejor aporte proteico? Dentro de todas las bebidas vegetales que encontramos, la única que tiene un súper buen aporte proteico y que incluso se llega a parecer a la leche de vaca es la bebida vegetal de soya. Es por lejos la que más tiene proteína. Por ejemplo, en un vaso, en un vaso de leche de vaca uno puede encontrar entre 6 y 7 gramos de proteína y en uno de soya uno puede encontrar 5 hasta 6. O sea, súper parecido. En el de almendra entre 1 a 2, la de avena, la de coco, la de arroz, en general no tienen un aporte de proteína. Pero también es importante saber que uno no necesita comer proteína en todas las comidas. Es bueno tener un buen aporte durante el día, pero de repente estamos acostumbrados como a dieta súper hiper proteica o que tenemos que comer proteína cada rato y tampoco es tan así o puede que tu bebida vegetal no te lo otorgue, pero al lado tú decidas comerte, bueno, si es que no eres vegana, un huevito o si es que eres vegana un poquito de tofu o por ejemplo unos frutos secos. Entonces finalmente no necesitas estar como comiendo proteína en todo. Ahora, si tu colación, por ejemplo, a ti te gusta comer algo con proteína porque sientes que te deja más satisfecha o más satisfecho y quieres tener ese aporte importante de proteína, lejos la primera opción es la bebida vegetal de soya. ¿Qué pasa con la soya? Hace mucho tiempo que no, que la soya es transgénica, que altera las hormonas, que tiene la isoflavona, que da pubertad precoz. La verdad es que eso se ha visto que no es así. Se vieron en algunos estudios como in vitro, pero no se ha visto en humanos y lo único es que no se aconseja la bebida vegetal de soya, según los últimos estudios, es en guaguitas que tengan hipotiroidismo congénito, que en el fondo nacen con ese hipotiroidismo, o sea, es un poquito así de la población que no podrían tomar estas bebidas vegetales, porque inhibe la absorción de la levotiroxina al tratamiento. Ese sería como el único pero, pero en general el resto de la población sí podría consumirla. Qué importante que en general fijarse en los ingredientes, que ojalá no tenga un listado de ingredientes porque de repente hay bebidas vegetales de soya que venden en el supermercado que uno da vuelta y tienen 15 ingredientes y uno no entiende nada de lo que sale atrás y entonces esas son como pucha, uno dice, ok, además tienen mucha azúcar, pero hay otra que uno mira atrás y tienen tres ingredientes, por ejemplo, soya orgánica incluso, agua y no sé, sal, que lo usan como para darle, o sea, que se conserve bien la leche. Entonces, perfecto. Distinto es, por ejemplo, cuando se habla de la carne de soya que es un poquito más procesada, es así, yo en general la recomiendo unas dos veces a la semana, pero la bebida de soya es una muy, muy buena opción. Y otra pregunta que me hicieron mucho, ¿cómo hacer los niños muy chiquititos? En guaguitas, yo ahí siempre, menores de dos años, prefiero que siempre, siempre se hable primero con la pediatra porque cada niño al igual que nosotros un mundo, entonces pueden necesitar cosas distintas. Por ejemplo, la leche de arroz, la bebida vegetal de arroz, que yo en un momento cometí ese error y por eso se los comento, no están recomendadas en los menores de dos años, salvo en los que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca, que ahí tienen unas como, unas leches especiales, que tienen un tratamiento especial y que generalmente tienen bebida vegetal de arroz y eso sí se les puede dar para, si hay mamás no se preocupen, pero en general, si uno tiene un hijo que no tiene alergia a la proteína de la leche vaca, no es llegar y ir a comprar cualquier bebida vegetal de arroz y dársela a un guaguito menor de dos años, porque en general tiene arsénico. El arroz tiene arsénico y uno puede comer y no pasa nada porque lo importante son los niveles y además hay un orgánico y otro inorgánico, pero entra en otro tema. Pero la bebida vegetal tiene el arsénico un poquito más concentrado. Entonces, a la guaguita chica, cualquier bebida vegetal de arroz que uno va a comprar al supermercado, no es recomendado bajo los dos años. Por eso siempre es importante ir hablando con el pediatra, si es que a ustedes no le quieren dar leche por algún motivo, leche de vaca a su hijo, hablar con ellos cuál es la más adecuada. Distinto lo que les digo de las fórmulas, cuando tienen por ejemplo alergia a la proteína de la vaca, que igual se hacen con bebidas vegetales de arroz, pero porque tienen otro tratamiento. Entonces es súper distinto. Pero en general, porque de hecho en general a los que tienen alergia a la proteína de la vaca se les dejan unos preparados que tienen a veces bebida vegetal de arroz o también de cabra. Son los que más se les dejan en general. Y el resto sí, sí podría consumir de arroz. Los adultos con hipotiroidismo sí pueden tomar la bebida vegetal de soya. La carne de soya un poquito más ahí como al límite, quizás dos veces a la semana. Pero el único como contraindicación que está ahora vista con estudio son niños guaguitas con hipotiroidismo congénito. Y de quinoa sí, de quinoa es mucho mejor opción. Ahí no hay problema si es que uno lo hace en la casa. Siempre es importante lavar antes la quinoa. O el arroz cuando uno lo cocina en la casa también es lo ideal. Para disminuir los niveles de arsénico es lavarlo y después al cocinarlo disminuye en un gran porcentaje. Así que por eso yo siempre les cuento como no va a preocuparse, pero sí porque el niño más chiquitito de dos años no es como llegar e ir a comprar cualquier leche que yo encontré en el supermercado o cualquier bebida vegetal y dársela. Siempre es bueno hablarlo con los pediatras. Esa es como mi recomendación número uno respecto a los niños. Después ya más grande uno puede ir hablándolo y puede ir viendo. Niños desde guaguitas sí pueden ser veganos. Eso no hay ningún problema. O sea, los niños pueden nacer veganos y no hay problema. O sea, y vivir desde que nacieron veganos siempre como con un adecuado acompañamiento de alguna nutri o alguna doctora que sea vegana y ahí se le dan fórmulas especiales y no pasa nada. Pero siempre, como les decía, recalcar que en menores de año es importante hablarlo con el pediatra. Leche de vaca se refiere a la colum, cal o loncoleches y como a las clásicas en general. Bueno, eso también es súper distinto porque de repente nos encontramos con más alergia y cosas y claro, también las como las leches de vaca de repente ya son como también un poquito más procesadas porque es súper distinto el señor o la señora que viene al campo y que tiene su vaquita y la cuida y le saca la leche y quizás se toma esa leche que es mucho menos procesada. También en general tiende a no asociarse tanto a otras cosas como la que uno compra en el supermercado. Entonces ahí también se hacen algunas diferencias. Pero entre cocinar la quinoa o hacer la bebida, ¿el aporte nutricional es lo mismo? No. Tiene el aporte de la quinoa en sí, es mucho mejor cuando uno la come completa. La bebida vegetal es como para poder tomarlo. Ahí nos dicen, ¿qué tiene arsénico? El arroz tiene arsénico, pero no es para, como les digo siempre, no es para preocuparse. O sea, todos hemos comido arroz toda la vida y tiene y no pasa nada porque uno lo cocina y disminuye en un porcentaje súper importante. Entonces no pasa nada. Lo que pasa es que en niños chiquititos, menores de 2 años, no es bueno llegar y comprar una bebida vegetal de arroz, por ejemplo, en el supermercado y dársela porque la bebida si tiene el arsénico un poquito más concentrado y para una guaguita chica hay que tener más ojo. Un adulto la puede tomar y no le va a pasar nada. Entonces lo que quería poner de ejemplo en el fondo es que en niños menores de 2 años es súper importante consultarlo con una pediatra y no llegar o con un pediatra o con un nutricionista y no llegar y darle cualquiera. Seguimos. Ahí vamos a ir viendo su duda. Estábamos hablando. Vimos que hay muchas opciones para consumir calcio que no sea la leche vaca y que incluso hay muchas bebidas vegetales que vienen fortificadas. Ahí en Nuevo Hogar pueden ver porque la verdad es que tienen bebidas vegetales súper buenas. Vimos también que se ha ido disminuyendo de repente o han ido aumentando la oferta de bebidas vegetales porque por distintos motivos hay gente que ha preferido dejar la leche vaca. Ya sea por intolerante a la lactosa, por la alergia alimentaria, por un motivo medioambiental, por salud. Entonces la verdad es que cada vez tenemos un abanico más grande que es súper bueno para nosotros. Y en general tenemos las típicas que son las que uno hace en la casa. Y eso me lo preguntan mucho. Voy a leer un poco de preguntas. Estoy entre contándoles, pero la verdad es que ahí preguntan harto. La verdad es que lo mejor como para sacar arsénico del cuerpo es como lo mejor mejor en general es tomar harta agua, comer frutas y verduras que son antioxidantes. Pero como que no creo que se queden con ese tema. En el fondo todos comemos arroz y no pasa nada. Y la guaguita y los niños chicos de los seis meses también pueden consumir arroz y no pasa nada porque uno lo cocina y disminuye mucho el porcentaje. Es distinto en la bebida vegetal. Y de hecho, las guaguitas que tienen alergia a la proteína a la vaca, sus fórmulas son muchas veces con bebida vegetal de arroz porque tienen un como procesamiento distinto. Pero no es llegar, ir al supermercado y comprar cualquiera. A eso voy. De hecho era una cosita chica y no sé por qué después no fuimos a eso. Pero en el fondo lo importante es tener ojo en la edad que son muy chiquititos y no llegar y darle cualquiera. Y lo que más me cuesta yo creo son los yogures. Bueno, eso sí. Hay que remojar los frutos secos, ideal, siempre. Hay dos formas, por ejemplo, hay dos cosas que pasan con los frutos secos. Acá nos va un poquito el tema, pero uno es que en general todos los frutos secos tienen algunos como que se llaman antinutrientes, las legumbres también, porque cuando hay frutos secos, cuando hay legumbres creciendo en el exterior, necesitan protegerse de predadores, de las cosas externas, del sol. Entonces estos antinutrientes los protegen. Uno al remojarlos puede disminuir un poquito esto y además germina en general si uno lo deja mucho rato y eso también tiene como un poder nutritivo más grande. O lo otro es, por ejemplo, los frutos secos. Si no lo vas a hacer leche para consumirlo, es meterlo unos 10-15 minutitos en una lata de horno, fuego muy muy bajo y tostarlo. No comprar los tostados porque ahí el procesado es distinto, sino que en la casa, la lata de horno, poner los frutos secos, 10-15 minutos a fuego mínimo y después lo guarda en un frasquito y eso los puede ir consumiendo. Si los vas a hacer leche, si los vas a hacer bebida vegetal, yo entiendo a decirle leche, sí o sí es bueno hidratarlo. ¿Y ahí qué les recomiendo yo? Se lavan los frutos secos con agua fría, ahí les voy a enseñar a hacerlo como almendra, y luego se deja remojando, ojalá en agua filtrada si es que tuvieran filtro, toda la noche. Y el otro día hacen su bebida vegetal y una pregunta que me hicieron mucho es ¿cuánto tiempo dura una bebida vegetal hecha en casa? Y en general, en el refrigerador dura 3 días. 5 sería como así el super límite, pero en general yo diría que 3 días es un buen tiempo. ¿Cuál es otra opción? Si no la pueden hacer en la casa o quieren que le dure más tiempo, es comprar alguna bebida vegetal. Yo, por ejemplo, ahora encargué dos a mi hogar, que son esta, de almendra y en general me fijo que no tengan azúcar y dentro de los ingredientes es súper importante que los dos primeros ingredientes son un poco como los dos a tres primeros, son como lo más importante que tiene la bebida vegetal que están comprando. Entonces, si yo, por ejemplo, voy y busco una bebida vegetal y el primer ingrediente es azúcar, digo, pucha, no, no lo voy a comprar porque tiene mucha azúcar. O si me dice bebida vegetal como esta, de almendra, que la encargué al nuevo hogar, y almendra está en el lugar 6, 7, y yo digo, chuta, tiene re poquita almendra, no sé si es buena. ¿Qué pasa esta? El primer ingrediente es agua filtrada, o sea, buenísimo, y el segundo es almendra, y el segundo, miren, el carbonato de calcio. Y una porción, por ejemplo, de esta bebida vegetal, porque está fortificada con calcio, te da 56% de los requerimientos diarios, entonces ya tomándose, por ejemplo, dos vasitos de estos, ya están con el calcio que necesitan en el día, y además, tiene vitamina E, tiene fierro, tiene fósforo, así que es una súper, súper buena opción. Y una pregunta que me hacían ahí antes, que es muy buena, si tenía, una pregunta un poco más puntual, que me preguntaba si tenía carraginina, que lo tienen algunas bebidas vegetales, y en grandes dosis, algo que no es muy bueno, no, no tienen, estas no tienen, así que son una súper buena opción. Y además, lo bueno es que tienen saborizadas, por ejemplo, vainilla, chocolate, yo en general me fijo en que sean sin azúcar. Y como les comentaba, las bebidas vegetales de almendra tienen un bajito aporte de proteína, que es como un gramo por vaso, y también el porcentaje de grasa que aporta no es tan alto, tiene 3 gramos, pero recordemos que también son grasas buenas, al igual que las grasas que aporta, por ejemplo, la bebida vegetal de coco, porque de repente escuchamos grasa y nos asustamos, y es como, ah, no tiene grasa, no la voy a tomar. Entonces, no, la verdad es que son grasas beneficiosas, como la grasa de la palta, como la grasa del aceite de coco, como el aceite de oliva, como la grasa del coco, de la fruta de coco, como la grasa de la almendra, que es la que nos aportan estas bebidas vegetales. Pero eso les quería enseñar, como cuando ustedes siempre vean el etiquetado de su bebida vegetal, y vean en realidad cuáles son sobre todo los primeros 3 ingredientes, y que la lista de ingredientes sea cortita. O sea, por ejemplo, esta es súper buena porque las otras cosas que tiene son, en el fondo, las cosas buenas que nos están aportando, como las fortificaron, con vitamina E, por ejemplo, con fierro. Entonces, una muy buena opción y además es muy rica. Me preguntan mucho también cómo tomarlas, por ejemplo, hasta que sabor chocolate solita, pero si la van a comer también la pueden tomar dentro como de un batido, tipo milkshake, o ponerle alguna granola. De hecho, yo me tenté y el encargué de ahogar también este muesli, que es muy bueno y tienen avena, tienen de todo, así que. Y, por ejemplo, esta es una bebida vegetal de coco, que es otra marca, porque les quería mostrar distinta, y también ahí dice sin azúcar. Y acá, cuando nos fijamos también en los ingredientes, miren, el primer ingrediente agua filtrada y el segundo puré de coco. Entonces, ya estamos diciendo ya, en verdad es una buena bebida vegetal. Como ejemplo de almendra, también, el primer ingrediente sería agua y el segundo almendra. Entonces, ya me está dando como un buen indicio. Les voy a enseñar un ratito cómo hacer una buena bebida vegetal en su casa, cómo ponerle más calcio, cómo las pueden fortificar, que es algo que me preguntan mucho, para que no se preocupen, que también lo vamos a aprender. Voy a ver cómo vamos en el tiempo. Mentira, que ya pasó media hora. Sentí que ya como 10 minutos. Ahí vamos a seguir. Díganme si se va entendiendo. Pero bueno, ah, sí, hay sabor USA Chile. Hice algo muy bueno. Que estos productos son de nhogar, que es nhogar.cl o arroba nhogar-bajo. Que, como les comentaba antes, quise elegir a esta tienda. ¿Por qué? Porque tiene despacho a todas las regiones de Chile y siento que de repente en otro vivo he nombrado cosas que son muy puntuales de Santiago y después me escriben como, pucha, acá está súper bueno, pero acá yo no lo encuentro. Acá no, acá tiene despacho a todas las regiones, así que me encantó porque además tiene cosas orgánicas, veganas, sin azúcar, libre de gluten. O sea, para el que necesita, tienen. Y, por ejemplo, esta bebida vegetal de coco también es fortificada con vitamina A, D, B12 y calcio. Y un vasito aporta 38% a los requerimientos diarios de calcio. O sea, también con dos vasos y medio ya está bueno el consumo que necesitamos en el día. Entonces, ven que no hay que preocuparse tanto por el calcio cuando uno va a dejar de tomar leche de vaca. Y con respecto a las proteínas, se pueden consumir de otras fuentes. O podemos elegir una bebida vegetal buena de soya que tiene un buen aporte proteico también. Entonces, tenemos súper buenas opciones, la verdad. Y a mí me encanta que cada vez se vean más opciones. Las bebidas vegetales, por ejemplo, hay bebidas vegetales de arroz ahora, sabor chocolate. Yo la otra vez le mandé alguna leche al colegio y le encantaron en cajita de 200 cc. Entonces, también súper práctico. Cada vez están saliendo más parecidas de la leche de vaca y uno puede ir tomando esa. Y yo le voy como... En general, yo por ejemplo, eso me preguntan mucho. ¿Y cómo lo haces tú con tu hijo? Como nos comentaba ahí alguien antes, que se me fue el nombre ahora, lactancia materna full. Ahora hace poquito empezó a agregar bebidas vegetales. Al principio le di de arroz porque, mira, siendo nutrióloga, que me encanta este tema, que veo mucho vegano y todo, no recordaba ese tema de que menores de dos años era mejor no darle, pero tampoco. Tomo un par de días y no pasa nada, porque de repente uno queda así y es como... De repente uno dice un montón de cosas y lo que les queda es como arroz, sárcico malo, no como nunca más. No, ya. Tomo bebida vegetal de arroz un tiempo y ahora le doy mezclado. De repente toma de soya, que uno le puede agregar en la casa, por ejemplo, un poquito de cacao para darle sabor o mezclarlo con alguna frutita. Está llevando el pollito, que va a cumplir dos años. Toma a veces de soya. Toma a veces, si bien yo no consumo ningún lácteo, a veces tomo una columna porque le gusta y... Esa en general. Y a veces le doy como cuando le doy la de vaca, se la disuelvo con una de almendra. Y eso. Y vamos súper bien. Y la chinita se va turnando. Toma de almendra, toma de soya, le mando un tiempo la de arroz con chocolate. La verdad es que le gusta la mayoría, entonces no ha sido tema. ¿Y qué pasa cuando las hacemos en la casa? El problema del precio, son tan caros, ¿no? Las leches vegetales. Mira, en general diría que hay bebidas vegetales que sí, que como que uno ve el precio y se disparan y... Pero gracias a como que cada vez este mercado se está abriendo más, cada vez también se han ido bajando los precios y eso también es súper bueno, como que a mayor demanda se han ido bajando. Pero la otra opción si no es hacerla en la casa que de verdad sale mucho más económico y tenemos formas de fortificarlos, que los vamos a ver ahora. Entonces, seguimos. A ver, ya me parecían que estaba todo súper claro, que estaba bien explicado. Entonces, ¿qué importante cuando uno va a hacer? Pues no sé qué apreté, pero ahora no me veo. Ahí sí. Ah, bueno, y lo otro es que terminando el live, ahí lo puso Sabor USA Chile, tienen que ir a ver, bueno, pueden ver el Instagram de en hogar guión bajo y el de Sabor USA Chile porque va a haber un concurso donde van a haber tres ganadores que también pueden ser de regiones, no solo Santiago, que van a ganar productos como estos de nuevo hogar. Oye, en verdad, es que yo soy un poco fan de esa página. Entonces, miren, también me pedí, tienen harina de linaza, tienen, es que tienen de todo. Ahora, les voy a seguir mostrando, pero ya me encargué varias cositas. Y, ¿cómo hacer? Ahí nos dice FMY, llegué atrasada, pero llegué, buenísimo. Aparte de que has grabado, por si te perdiste la primera parte, pero te hago un resumen para ti. Hemos hablado de por qué se llama bebida vegetal, hemos hablado de que se puede encontrar el calcio en muchas otras fuentes, hemos hablado que en menores de 2 años es importante primero verlo con el pediatra o con la nutricionista, si es que ustedes no le van a dar leche de vaca, cuál es el mejor en su caso puntual, en menores de 2 años. Que hemos visto también que la bebida vegetal de soya sí se puede consumir, ojalá que tengan poquitos ingredientes. ¿Qué hay que hacer para participar en el concurso? Tienen que ir a ver el Instagram de Sabor USA Chile y ellos van a subir ahí cómo participar. Pero lo bueno es que no es solo un ganador, ni dos son tres, y que pueden ser de región, que eso me tiene demasiado contenta. Ahora vamos a ver cómo fortificar. Y entonces, miren, ya acá me hice el resumen de la bebida vegetal casera, porque bueno, yo hago, pero de repente uno hace las cosas como hace tanto tiempo que llego y lo hago, y después cuando uno lo explica, digo, ay, pues no le expliqué bien esto, entonces acá me hice punto detallado. Lo primero que hay que tener para una bebida vegetal es el alimento base. O sea, que es lo principal que yo voy a usar para hacerme una bebida vegetal. ¿Y cuáles son los alimentos bases que yo puedo usar? Puedo usar almendra, puedo usar coco, puedo usar avena, puedo usar arroz, puedo usar sésamo, no sé si conocen el mijo, puedo usar mijo, puedo usar amaranto, la verdad es que incluso puedo hacer de semillas. O sea, de verdad que tenemos muchas, muchas opciones. Y de todas esas, uno elige como un alimento base que va a ser el principal que yo voy a usar. Después le puedo ir agregando ciertas cosas. Por ejemplo, le puedo agregar alguna grasa saludable. ¿Cómo la puedo agregar? Por ejemplo, si yo me hago una bebida vegetal de almendra y quiero agregar alguna grasa saludable, puedo agregar coco. O una vez que ya la tengo lista, también le podría agregar un poquito de cacao. Es un tip que le voy a dar después. Cuando uno le agrega, por ejemplo, endulzante o cuando uno le agrega cacao o cuando uno le quiere agregar una fruta para darle sabor, eso es al momento de servirlo o al momento de tomarlo. No a cuando uno prepara el litro. Cuando uno prepara el litro, la ideal es que sea más, más puro. También puedo hacer bebida vegetal de nueces. No tiene por qué ser solo almendra. La verdad es que mientras más variedad uno haga, mucho mejor. Entonces, primero, la Pauli. Justo nos preguntó la Pauli. Sí, de nueces también se puede. Primero uno elige el alimento base. Entonces, generalmente, por ejemplo, ahora vamos a elegir puede ser o avena, como dice mi primo Sorno, vamos a ordeñar la avena. O puede ser almendra, que son como las más clásicas que se hacen en la casa. Después elijo si quiero o no agregarle alguna grasa y le puedo tirar unas laminitas, por ejemplo, de coco o puedo agregarle al final un poquito de cacao. Después, para darle sabor o aroma, yo le puedo agregar, por ejemplo, cuando la voy a calentar, ponerle, o cuando la voy a hacer, esto sí se puede poner el sabor ahí, por ejemplo, una vaina de vainilla y queda con sabor a vainilla. O al momento de tomármelo, agregarle un poquito, por ejemplo, de stevia o agregarle un cacao amargo para darle sabor o mezclarlo con una frambuesa o con un poquito de plátano, pero eso al momento de servir. Lo único que sería cuando la cocino, por ejemplo, una vaina de vainilla para darle un poquito de sabor. También la canela, que es súper buena. Es súper importante eso, que agreguemos, nos atrevamos a los sabores y agregar más condimentos en nuestra vida. La canela es un súper buen antioxidante. Por ejemplo, el clavo de olor también, no digo para agregarle a la bebida vegetal, pero cuando hagan queques, cuando hagan preparaciones, atrévanse a usar orégano, curry, ajo, cardamomo. La verdad es que todos los que existen porque tiene muchas, muchas propiedades. ¿Se usan muchas almendras? Una taza. Ahí le voy a dar las porciones, pero en general es una taza. Entonces elegimos el alimento base, elegimos si le vamos a agregar una grasa o no, elegimos si le vamos a dar un sabor o un aroma. También podría ser una delicia la chinita, por ejemplo, con cúrcuma. Poquita cúrcuma, pero queda súper amarilla. A los niños se les llama mucho la atención. Cuando chiquitita, me acuerdo, pusimos cuatro vasos. A uno le agregué cuando ya estaban listas. A uno le agregué un poquito de maqui en polvo, quedó morada. Imagínense su color favorito del morado, entonces la amó. A otro le agregué así un poquito de cúrcuma, pero que le da propiedad y quedó amarilla. A otra le agregamos, ya no me acuerdo qué era, pero que quedó verde, verde. Y la otra, cacao. Entonces tenía así como vasitos con todos los colores y le encantó esa experiencia de poder ver sus bebidas vegetales con muchos colores. Y después, ¿cómo le podemos agregar calcio a una bebida vegetal? Dijimos que no es necesario suplementarse con calcio cuando uno deja los lácteos si es que los va a consumir en otras cosas, como el cochayuyo, que hablamos que se puede comer como sal de cochayuyo incluso, como tofu, como sésamo, como chía, como amapolas, como almendras. Entonces una opción es agregarle a la bebida vegetal que yo voy a hacer, por ejemplo, dos cucharadas de sésamo o agregarle dos cucharadas de amapola o agregarle un poquito de chía cuando la voy a cocinar. Después les voy a dar un ejemplo, pero son formas de cómo agregarle calcio. Proteína, en general uno le podría agregar, por ejemplo, un poquito de amaranto o semillas de zapallo, pero también lo que hablábamos antes. No necesitamos comer todo con proteína y además yo puedo comer la proteína aparte. O sea, puedo tomar la bebida vegetal de almendras quizás sin tanta proteína y aparte comerme un pedacito de tofu o de huevo o unos frutos secos. Y la vitamina D y la vitamina B2 en general yo les recomiendo suplementar la parte. Alguien me preguntaba, ¿y cuánta vitamina D? ¿Cuánta vitamina B12? Y eso la verdad es que se ve caso a caso porque si yo te hago un examen, por ejemplo, y sale que tu vitamina D está en 5 o está en 20 o está en 30, es súper distinto el suplemento que te voy a entregar. A veces se necesitan grandes dosis, a veces puede ser una dosis de mantención. Eso se ve caso a caso. Pero por ejemplo, una buena opción para hacerlo, no sé, niños que quizás no consumen carne y que necesitan un aporte de B12 es... Venden unos sobres, no sé, bueno, voy a decir la marca, se llama Dulzura Natural. Venden unos sobrecitos que alcanzan para muchas porciones de vitamina, por ejemplo, B12 y de vitamina D. Entonces uno no lo pone cuando cocina la bebida vegetal. Cuando le sirve el vaso, por ejemplo, yo le voy a dar una bebida vegetal con sabor a plátano. Entonces, sirvo mi vasito de bebida vegetal que ya preparé en la casa, que les voy a contar ahora cómo hacer. Entonces, agrego medio plátano, agrego una cucharadita de vitamina B12 que está en sobre, una vez al día, no hay que fortificarlas todas, y le agrego un poquito de vitamina D de estas mismas marcas que pueden ser en sobrecito, se licúa y se toma eso y ahí estamos listas. Y las siguientes bebidas vegetales del día se las puede tomar sin fortificar porque con una vez al día estamos. Entonces la verdad es que hay opciones. O hay gente que, por ejemplo, veganos, vegetarianos, que se tienen que sí o sí suplementar con vitamina B12. Mucha gente que toma vitamina B12 y que toma vitamina D no necesita que además la bebida vegetal tenga. O sea, como que de repente estamos tan obsesionados con una cosa como proteína y todo tiene que tener proteína. Vitamina B12 y todo tiene que tener vitamina B12. Vitamina D y todo tiene que tener vitamina B12. Entonces, no. Si yo tomo suplementos de vitamina B12 y vitamina D en mi día a día, da lo mismo que mi bebida vegetal no tenga. Si yo no tomo, bueno, si soy vegetariano o vegano, tienen que tomar vitamina B12. O sea, si no tomo y los niños están tomando mi vegetal, le puedo agregar un poquito. Los niveles de vitamina D en general sobre 20 se considera normal, pero lo ideal, ideal, por lo menos alguien mayor de 18 años, sería estar mucho más cercano al 35, 40. Sobre 20 el laboratorio ya lo considera normal, pero yo diría que el óptimo sería estar cercano a 35 o cercano a 40. Y en general, ¿qué piensas de los multivitamínicos? Bueno, también hay, pero y en general sí, como que viene en mezcla y la dosis a veces puede servir para algunas cosas puntuales, pero por ejemplo, si tú eres vegetariano o vegano y te quieres tomar tu vitamina B12, esa dosis te va a quedar chiquitita y además se puede disminuir la absorción por las otras cosas que tiene. Entonces, ahí yo prefiero dejar la vitamina B12 sola. Entonces, volviendo a cómo hacer la bebida vegetal, de una forma se lo voy a explicar así, súper, súper simple. Elijo mi alimento de base, que en este caso, por ejemplo, yo voy a elegir una taza de almendra y le quiero agregar mucha más, mucho más calcio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar media taza de sésamo. Uno compra la semilla de sésamo y le voy a agregar media semilla, media taza de semilla de sésamo y agua que ojalá siempre usar agua filtrada. Si me dicen, pucha, cata, pero agua filtrada, no tengo. Bueno, agua de botella y si no, el agua que tengan en la casa la pueden hervir y dejar enfriar. Esos tres ingredientes ya estamos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos a remojar y si quieren, almendra y agua también está bien. Yo digo, agréguele sésamo para agregarle más calcio. Ah, cata, no tengo sésamo. Bueno, agrégale amapola, agrégale chía o después cuando tomes tu bebida vegetal cómete algo que tenga más calcio. Hay muchas opciones porque normalmente dicen, es que no tengo justo eso o no tengo almendras. Bueno, usa nueces. ¿Ven? Hay como uno puede ir variando. Lo importante es tener un alimento base. ¿Qué voy a hacer? Pongo mi taza de almendras, bajo el chorrito de agua fría y las lavo bien. Y lo mismo hago con la media taza de sésamo. Lavarlas bien, las pongo en un colador, agua fría y que se laven, que escurra un poquito. Y después las pongo en un pocillo, pueden ir las cosas juntas, la almendra y si le ponen o no el sésamo y las ponen agua filtrada arriba como para que quede como bien tapadito y lo dejan ahí toda la noche. Al día siguiente botan esa agua donde estuvo la almendra y el sésamo si es que le pusieron, lo meten a la licuadora y empiezan a procesar y de a poco van agregando agua filtrada hasta llegar a un litro. Y licuan, licuan y listo. Y así queda la bebida vegetal y después tienen que pasarla como por un sedazo. Venden, ahí puede ser una tela, una gasa, ahora venden telas especiales para bebidas vegetales, cosa de colarla y que quede como consistencia de bebida vegetal y no quede como llena de estos pedacitos de frutos secos. Y eso que sobra de los frutos secos lo pueden usar, no lo boten porque ahí también queda calcio, quedan proteínas, quedan vitaminas, quedan de todo, quedan fibra. Eso que sobró lo pueden usar para hacer. Hay miles de recetas en Instagram, en YouTube, en todas partes pueden hacer galletas, pueden hacer queque, se llama bocara, pueden hacer un montón, montón de cosas con eso que sobró. Entonces eso de activar las almendras y sésamo nos pregunta la Olga completamente, eso es. O sea que los dejo hidratando, ojalá toda la noche y al día siguiente hago mi bebida vegetal. Una vez que está lista, se guarda en el refrigerador y no dura tres días. Y si a ustedes le quieren poner algún endulzante, ojalá sea, no sé, como de los más naturales, puede ser stevia, por ejemplo, quizás puede ser arulosa si es que usan, o le quieren poner sabor, le quieren agregar cacao, o le quieren agregar una fruta y licuarla, eso se hace al momento de tomarla. O si le quieren echar vitamina D o B2 en polvo, eso se hace al momento que la van a tomar. Pero lo que uno deja preparado es como este grueso. Y lo mismo si van a hacer, por ejemplo, de avena, tienen que dejar la avena hidratando toda la noche y al día siguiente se hace. Entonces vamos a ir viendo si es que... Ah, crucé mi dedito ahí. Ya vamos a cumplir los 50 minutos, entonces yo creo que se me pasan tan rápido estos videos y después digo, no sé si les di toda la información, no sé si me enredé mucho, no sé si les quedaron las cosas claras. Entonces yo creo que les voy a repetir algunas cosas puntuales. Y si no quieren hacer todo ese tema, la otra opción, lo que yo les mostré y alguien me estaba pidiendo que se las mostrara de nuevo es, hay distintas marcas, cada vez hay más. Por ejemplo, acá tenemos esta, fijarse que no tengan azúcar, fijarse en los ingredientes, que los primeros dos, tres ingredientes sean agua y de lo que es la bebida vegetal, coco, almendra, lo que sea. Porque de repente, de verdad que hay algunas que traen como 2% de almendra. Y no sé, chuta, como que en verdad me tomé un agua. Un agua. Entonces, y si son fortificadas, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, vimos esta que además tiene sabor a chocolate y es rica, te aporta más del 50% de lo que necesitas de calcio en el día y esta te aporta un 38%. Y además tienen vitaminas y antioxidantes, tienen un montón de cosas. Entonces, nos vamos a, todo claro, está perfecto. Ay, gracias. Los higos son tan ricos. Sí, mira, la Pauli Busto ya está. La Pauli Busto debería ganarse un premio que participe porque la verdad es que ha hecho buenos comentarios. Los higos son tan ricos y creo que también tienen calcio. Sí, no lo anoté acá. Y los higos secos son también un buen aporte de calcio. Así que, estrellita para ti, Pauli, y muy buen aporte. Y, sí, también siempre que uno puede hacerla en la casa ideal y, bueno, hacerla igual es fácil, no es engorrosa. La primera vez uno está como, ay, como que la remujé, ay, cuánto la licúo, cuánta agua la agrego, no sé qué, no sé qué. Pero la verdad es que es fácil y si no, bueno, yo la verdad es que tengo mucho más simplificada la vida porque tengo la miomata. Entonces, ahí uno la verdad es que tira las cosas, aprieta un botón y ya está lista. Y, pero yo como a veces como para la chinita o como para el pollito que le gustan así, eh, como tomar de la cajita como sus amigos y que venga ya con sabor a chocolate y no que yo le agregue el cacao aparte, como que encuentro que estas son demasiado buena opción. Y, eh, Pauli, gusto es que soy súper matea por mis hijos. Ay, me encanta. Entonces, qué bueno mezclar con sésamo, de qué rico, sí. Y, por ejemplo, le pueden agregar también otras cosas como para agregarle, por ejemplo, proteína, le pueden agregar, no sé, un poquito de amaranto, le pueden agregar un poquito de mijo, le pueden agregar un poquito de quinoa. La verdad es que hay súper hartas opciones y lo bueno es que uno puede ir variando con las cosas que tengan en la casa, como que no es necesario hacer o de repente, pucha, cata, no tengo una taza de almendra, tengo dos tercios de taza. Llena el otro tercio si quieres con maní, si quieres con nueces, si quieres con castaña de cajú, con lo que tenga. O sea, uno puede ir jugando, uno puede ir variando, puede ir buscando los gustos que me gustan. Uno puede ir variando. Entonces, cosa importante. Uno puede no tomar leche de vaca si es que quiere o si es que tiene alguna condición o si es vegano o por el medio ambiente y no quiere tomar y reemplazarla por una bebida vegetal completamente desde todas las edades. Lactancia materna ya dijimos siempre que uno puede preferirla, pero desde todas las edades se puede no consumir leche de vaca. Menores de dos años siempre, siempre hablarlo con el pediatra, hablarlo con la nutricionista o nutricionista, informarse cuáles se pueden, cuáles no, porque también va a variar un poquito también por qué esa guaguita no está tomando, porque le cae mal o porque los papás son veganos. Entonces, según eso también se da la indicación de cuál debe tomar y si se debe fortificar con otras cosas o no o si se debe suplementar a la guaguita. Entonces, eso siempre son como, miñitos, o gente, son casos puntuales. Bueno, en general, todos somos casos puntuales, pero hay recomendaciones que uno puede dar más generales. ¿De dónde puedo sacar el calcio? Una buena opción, ya la vimos, son las bebidas vegetales fortificadas como esta, que es de nuevo hogar o consumirla en otras cosas. Lo que más tiene es la semilla de amapola, una muy buena opción. Lo sigue muy cerquita las semillas de sésamo. El tofu firme, porque hay un tofu que es como va a blandirse, ese no tanto, pero el tofu firme es una buena fuente de calcio. La chía, la almendra, el kale, el brócoli, el cochayullo, que se puede comer como sal, como le dijimos ahí, que se mete al horno, se cocina y después uno lo tritura ahí en la licuadora. Y como nos dijo ahí la Pauli Super Matea, también en los higos secos. Hay cosas que inhiben la absorción de calcio. Entonces, si estamos súper preocupados de consumir calcio, preocupémonos también de que el calcio que consumimos se absorba bien. No comer exceso de proteína de animales, no tomar tanto café, no comer tanta azúcar, no tomar tanta bebida, no tomar tanto alcohol, no fumar, no consumir exceso de sal y hacer un poquito de ejercicio. Todo eso son las cosas que influyen en cómo se va a absorber el calcio en nuestro cuerpo. La espinaca también tiene, sí, una... La Pauli debería ser esterido porque está muy atenta. La espinaca cocida también tiene, es verdad. Y a veces dicen, hoy el brócoli tiene poquito, pero por ejemplo la absorción del calcio de brócoli es casi el 50%. La absorción del calcio de la leche de vaca es 30%, de las bebidas vegetales en general también, como 30%. Entonces, la idea es ir jugando y como ir comiendo las distintas cosas. Después, el fierro, ¿dónde lo sacamos? Para colocar en la leche. Es que en general depende de si come otras cosas que tengan fierro durante el día, porque uno puede comer, por ejemplo, no todas las de leche de vaca tienen. Uno en general lo puede consumir, bueno, es que consume carne en la carne, pero también en las legumbres, en algunos frutos secos, como que la verdad hay varias cosas que tienen fierro. Así que no es como el principal, aporte de las bebidas vegetales, pero aún así hay algunas que, déjame, mira, esta tiene fierro, hay algunas bebidas vegetales que vienen fortificadas. Así que también se puede tomar de ahí. Y, ¿qué más le iba a decir? Si van a hacer una bebida vegetal, es importante ahí como dejar hidratando en la noche, que es la forma de activar, por ejemplo, los frutos secos que van a usar. Y en general, a grandes rasgos, es una taza lo que vayan a usar, por ejemplo, una taza de veros, una taza de almendras, para el litro de agua y ojalá usar agua filtrada. Y eso ya es como el resumen máximo, yo diría. El coco también. Coco en general es como una taza y eso se deja hidratando toda la noche y se bota el agua en la mañana. Hay gente que no hidratar el coco, pero igual uno lo puede dejar mojando porque va a ser mucho más fácil como en la licuadora también procesarlo. Se procesa y se va agregando como agua hasta llegar al litro. Y después eso se licúa. Doc, ¿puedo tomar el café con leche vegetal? Sí, de todas formas, también se puede. Ojalá siempre traten de usar el café como lo más puro que se pueda porque disminuye un poquito la absorción de calcio, pero sí, se puede, de todas formas. La bebida con muchas buenas... Sí, en general, yo creo que hay cosas buenas o malas, como es buena, es un fermentado bueno, bueno para la microbiota y todo, pero también tienes que ver uno, si es que a ti te gusta y dos, cómo te cae a ti. De repente hay gente que nunca ha tomado y empieza a coger un montón de fermentado y se hincha, le da un poquito de diarrea, entonces hay que ir de poquito. Pero sí, la verdad, una buena opción, pero no es... O sea, como hablando de este vivo, no es como un reemplazo a la bebida vegetal en el fondo porque va para otro lado, va como para los fermentados, que también es un súper buen tema que deberíamos hablar de repente. Y si van a hacer bebida vegetal en la casa, es importante hacerlo con las cosas bases, le pueden agregar sésamo, le pueden agregar chía, le pueden agregar amapola para que tenga más calcio y al momento de tomarla a ese vaso puntual y no a todo el litro que hicieron, le agregan el endulzante que vayan a usar, si es que van a usar, o le agregan el cacao, o le agregan un poquito de saborizante, o le agregan una fruta para darle sabor, eso es al momento de tomarlo. Y si no, pueden comprarlas como... Yo acá hago de todo, yo en general... Porque me preguntan, ¿cómo lo haces tú? Yo muchas veces me hago, muchas veces compro cuando ando corriendo y no alcancé, muchas veces voy variando, a veces tomo de coco, a veces tomo de almendra, la de soya siempre está en la casa porque además para cocinar la de soya, por algún motivo se comporta como más similar a la vaca que, por ejemplo, si uno hace un quiquito como que queda más doradito, o una galletita, como que no sé por qué tiene esa propiedad, pero la verdad es que resulta súper bien. Entonces, vamos a ver, porque ya vamos a ir terminando... ¡Ah! ¡55 minutos! Calpiste también se puede hacer. Y ¿cómo tomarla? Bueno, en general, uno puede tomarla sola, o uno puede, por ejemplo, tomarla con un batido, o puede comerla con un poquito de muely, o con un poquito de granola, que se pueden hacer en la casa, o la otra opción es tener así como opciones, esta también la encargué a Nuevo Hogar. La verdad es que se puede hacer de varias formas, o se puede consumir como uno consumiría la leche normal, la verdad es que ahí depende del gusto de cada uno, o licuarlo con una fruta tipo milkshake, la verdad es que hay muchas formas de consumirlo. Y ya vamos a ir terminando, así que creo que he tratado de responder como la mayoría, mayoría de preguntas. Vamos a ver, y lo que siempre les digo, como en general es tratar siempre como de ir volviendo a lo más natural, de hacerla, mucho gusto, ya dije cómo se prepara, pero va a quedar el video guardado, así que ahí lo voy a revisar, cómo hacerlas, y también ahí les voy a subir una historia o algo contándoles cómo la pueden hacer para que les quede, o lo puedo escribir también abajo del video, así para que les quede guardado cómo hacerlo, pero la verdad es que es fácil, y ahí uno puede ir mezclando con lo que tenga. Así que eso, y lo más importante, hay concurso, así que terminando acá, pues uno, bueno, revisar el Instagram de Nuevo Hogar, que yo se los dejé ahí, porque la verdad es que tiene despacho a todas las regiones, no solo Santiago, vienen, traen productos de Estados Unidos, pero a todo Chile, y la verdad es que tiene muchos productos, así como orgánicos, sin azúcar, para veganos, así que la verdad es que en un solo lugar uno puede encontrar muchas cosas. Y vean el Instagram de Sabor USA Chile, porque va a haber concurso, y van a haber tres ganadores, no solo uno, y me encanta que los ganadores pueden ser de región, así que ahí cuando les lleguen sus regalitos nos tienen que etiquetar para ver que los recibieron, para ver qué están haciendo, cómo la están consumiendo. Y la última cosita, a ver que no se me vaya el tiempo, porque si me paso la hora después no se puede guardar bien. Ah, ¿qué le voy a decir? Ah, cuando las quieren fortificar, por ejemplo, pues, lo que yo compro son los sobrecitos de dulzura natural, porque son porciones chiquititas, y se le agrega una cucharita, una vez al día, ¿no? Cada vez que vayan a tomar una bebida vegetal, por ejemplo, de vitamina B12, de vitamina D, se revuelve y se toma. Y con los niños también uno le puede agregar eso, los niños que necesitan, si por ejemplo, un niño en su casa come carne roja y esas cosas, no necesita además tomar B12 la bebida vegetal, pero si un niño es vegano sí, pero si un niño es vegano, también debe ser asesorado por una nutri que probablemente se lo va a explicar mejor y en detalle, pero uno las puede fortificar. Y si tú ya tomas suplemento en el día a día de vitamina D, multivitamínico o vitamina B12, en los casos que es necesario, no es necesario además agregarle a la bebida vegetal, como que nos obsesionamos mucho con ciertas cosas, como es que el calcio, es que la B12, es que la proteína, y empezamos a ver todo como minúsculo, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión más general de qué estamos consumiendo en todo el día y ahí va a ser como un resumen. Así que eso, ahora la Pauli Busto es del Tavo, ¿viste? Ahora al Tavo también llegan todas estas cosas con Nuevo Hogar. Me encantó, así que me abanderé ahí con la marca porque me encantó que llegue a todo Chile, porque de verdad muchas veces me dicen, pucha, acá está súper bueno el dato que viste, pero acá en el Tavo no he encontrado. Oye, pucha, porque acá no he encontrado. Acá lo van a encontrar y les va a llegar. Así que eso, tengo que ir terminando porque son las 7.28 y si no, no lo voy a poder dejar bien grabado. Ay, la Berta también, ¿cómo estás? Qué buena que estuviste acá. Y ya me tengo que ir a dormir a mi pollito porque ya es la hora de su tuto y se queda dormido con leche materna. Así que eso, un besito grande, muchas gracias por haberse dado el tiempo de estar acá, de haber compartido conmigo, con Sabor USA Chile y con Nuevo Hogar. Y nos estamos viendo, ya les voy a estar subiendo más información de los nuevos videos que se vienen junto a Sabor USA Chile y también de otros que se vienen por ahí. Cariño a la masa madre que también estuvo conectado, a César, a Martínez Pala González, a todos, a todos los que estuvieron participando. Y ahí ya, si se me va a pasar porque después empiezo a hablar, a dar más resumen y todo, a pie del origen que hace unos veritos maravillosos. A todos, muchos besitos, gracias por haber estado. Y igual yo siempre les voy respondiendo las dudas por Instagram a medida que puedo para resolver sus dudas. Y sobre todo gracias a Sabor USA Chile que siempre me regala estos espacios para poder compartir con ustedes. Así que ya, me despido. Siempre me cuesta despedirme porque me quedaría hablando pero ya tengo que cortar para poder grabarlo. Y finalizar.